Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, acá Cristian Marti los saluda en Cactus y Crasas HC y hoy quería contarles, dada la ocasión, porque descubrí que una planta que tenía acá, esta mamilaria, se me pudrió, entonces algo que suele pasar, que a veces encontramos una planta medio como deprimida, como caída o achicada, y es que cuando nos la tocamos es que está podrida, babosa, eso puede ser generalmente por exceso de agua. O también puede ser algún hongo. Lo más común es que por exceso de agua, cuando algunas plantas no resisten demasiado el agua, los suelos muy húmedos se comienzan a pudrir y la pudrición avanza muy rápido. Así que, ni bien la detectamos, hay posibilidad de rescatar a la planta o partes de la planta que se puedan luego enraizar. Así que, bueno, lo que vamos a compartir hoy con ustedes es justamente eso, cómo hago yo cuando descubro una planta que se pudre y qué trato de hacer para rescatarla. Para eso vamos a necesitar algunos elementos. En principio, una placa que puede ser de cristal, de vidrio, o en este caso yo utilizo una placa cerámica, de esas que se usan para los pisos. Un poco de alcohol, alcohol etílico, algodón, y un cuchillo que no tenga filo, que no tenga, perdón, que no tenga diente, que tenga filo, liso. Yo uso un cuchillito de jardinería, pero, bueno, cualquier cuchillo también puede ser una trincheta o un bisturí, que es lo ideal, porque lo que vamos a hacer justamente es una cirugía. Yo descubrí esta planta, esta mamilaria, que era mucho más alta, y de repente, así, de un día para el otro, vi que qué pasó que se bajó. Y qué pasó que se bajó, pasó que, ahora lo voy a mostrar con la cámara, ahí, ven, se pudrió. Entonces, yo la levanto y me encuentro con que la planta está así, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué hacemos con esta planta. Bueno, ahí se puede ver bien lo que es la pudición, como la base se pudrió, y vamos a tratar de rescatar todos estos pedacitos que tenemos acá. Acá, acá estamos viendo la pieza que vamos a tratar de rescatar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, entonces, es limpiar toda la superficie de la placa donde vamos a hacer la disección, las disecciones, porque seguramente tendremos que hacer varias. Con un algodón y con alcohol, le pasamos a toda la placa. Lo mismo vamos a hacer con el elemento cortante que vamos a usar, ya sea la trincheta, el cúter, el cuchillo, el bisturí. Le pasamos un algodón con alcohol para desinfectarlo, y agarramos la parte que está podrida. Y cortamos donde nos parece que pueda llegar a estar sana. Cuando nosotros hacemos el corte, si vemos que sigue estando marrón, es que todavía está, es decir, que la pudrición avanzó. O sea, que todo esto lo tiramos, lo desechamos, ya no se recupera, y vamos a limpiar una vez más la placa. Esto es importante para evitar todo tipo de germen que pueda entrar en la planta. Limpiamos la placa. Y volvemos a limpiar la herramienta de corte. Y buscamos en la parte más arriba hacer el corte. Ahí, ya va queriendo tener el color más cercano a lo que es la parte interna de la planta. Pero todavía tiene una tonalidad marrón, así que vamos a tener que sacar un poco más. Esta está bastante podrida, por lo visto. Volvemos a desinfectar toda la superficie de la placa. Y a desinfectar también el cuchillito. Y le vamos a sacar una rodaja más, a ver esta como última posibilidad. Y sí, ahí tenemos el tono natural de la planta. Hasta ahí la pudrición no llegó. Entonces, lo que nos queda hacer ahora es dejar que esto se seque y que se forme un callo. Acá se tiene que, como cuando ponemos a enraizar, porque justamente lo que vamos a hacer es eso, ponerla a enraizar. Vamos a dejarla secar una semana más o menos, en un lugar que no le dé sol directo. Y en una semana la vamos a poner a enraizar. Esta es una de las formas de recuperar una planta que está podrida por exceso de agua o también por hongo. Cuando es hongo es más complicado, ahí también necesitaríamos la ayuda de un fungicida. Esta es, claro, que fue por pudrición. Pero bueno, ya, como pueden observar, ya no se puede rescatar más nada de la planta. Para las partecitas que vayamos, lamentablemente, esta planta que, bueno, estaba muy bonita. Pero bueno, son a veces estas cosas que pasan por exceso de agua. En esta ocasión a ella le cayó agua de más y yo eso no me lo, no me lo, no me lo, no me lo percaté. No me había dado cuenta. Me di cuenta tarde. Así que bueno, trataremos de ese pedacito que rescatamos, de hacerlo enraizar y ya les contaré más adelante cómo me fue en esta experiencia. Esta planta que mostramos en el video estaba muy avanzada en la putrefacción y solo pudimos rescatar algunas puntitas de esta mamilaria. Ya han pasado como dos meses desde que hicimos la grabación de la muestra del corte, de la, digamos, de la amputación de la planta podrida. Ya pusimos los pedacitos enraizar y bueno, ya ha pasado, primero los dejamos secar, ¿no es cierto?, el callo, que se forme bien una semana y después los puse a enraizar. Y ahí pueden observar las raicitas ya formadas de la planta. A ver si podemos hacer mejor foco. Ahí. Esas puntitas blancas que salen ahí son las raicitas. Vamos a ver las otras. Ahí se pueden ver las raicitas. Pueden observar. Esas puntitas blancas que están prendidas con tierra. Ahí. Bueno, esto es una planta grande, se deshidratan, como les decía, porque no... Ahí está la raicita. Al no tener la raíz, la planta se deshidrata y justamente empieza a echar raíz cuando ya necesita recuperar agua, ¿no?, hidratarse. A ver si podemos hacer foco ahí, pero que difícil. Ahí está, ahí se pueden ver las raícitas. Bueno, esto ha sido todo por hoy, por esta semana. Espero que hayan disfrutado del capítulo de hoy. Cualquier duda, consulta que tengan sobre el tema de la pudrición, la disección, me escriben o se comunican por el Facebook en Cactus y Crasas HC. O acá por el canal, pueden darle me gusta, compartir con todos sus amigues, la gente que conozcan, que estén aprendiendo y compartiendo estas experiencias con los cactus. Así que, desde Santa Clara del Mar, un abrazo grande para todos.